Hey amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero comunicarles algo rapidito a todos ustedes, es sobre los que han postulado hacia el trabajo. Llega a hablar con mi amigo de Recursos Humanos, él no es el que decide quién va a haber, y la empresa misma lleva recibiendo muchos currículos, pero los que él ha mandado personalmente, ¿alguien lo va a revisar? Sí, será un aproximado de dos semanas. Yo le dije, ok, vuelvo en dos semanas para preguntarte quizás cómo va eso, y me dijo, no hay problema, pero pues de que escoge a alguien, lo va a escoger, y yo solo les deseo suerte a todos los que han postulado. He visto buenos CVs, he visto algunos que están medio, medio, pero de una u otra manera he tratado de enviarlos, he visto otros con foto, lo cual también lo quité, y traté de acomodarlo, y aún así lo envié, y espero pues que todos tengan la misma oportunidad, y suerte, nada más, eso quería comunicarles. Saludos.